Bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues vamos viendo lo que fue la gran final, que pasó Nicola, Jorge y obviamente Apio, el destructivo. En esta ocasión ya no fueron por carriles, ya fueron ya como puedan, como se logre, etc. Pero evidentemente ya la agua está más jabonosa, más resbalosa y más todo. Nicola y Apio según entre comillas tienen mejor técnica, pero yo siento que Jorge va a ganar porque dice, si no gano yo, entonces ¿qué voy a hacer? Si gana Apio veríamos una traición, que también estuviera chida y si gana Nicola, pues eliminarían yo siento que a Jorge. Vamos a ver el desenlace final. Pues gracias a Wendy que les estuvo dando consejos, Jorge les estaba llevando una ventaja astral a los demás participantes debido a que tiene unas manísimas y por esas manos agarra más agua como le hacía a Wendy. Agarraba el agua y se la dejaba acá y con todo y evidentemente eso es lo que le está dando un poquito más de ventaja hacia Apio y Nicola pues tiene salud. Pero vamos a ver, todo puede pasar. Pues la neta, la neta, al final de cuentas Jorge sí hizo un poquito de trampita, lo vimos, era pues sí, algo malo porque o sea, él ya se había caído, ya se había acabado el tiempo y todavía hasta le exprimió para ganarles más fácilmente a los otros. Obviamente sí puede afectar, depende de si son pocos mililitros, si son muchos pues ya de todas formas no podían hacer nada. Pues lastimosamente sí, con ese chorro que la venta al final de cuentas pudo ganar Jorge, yo pensé que había ganado con más diferencia pero pues así son las cosas. No puedo decir que bien merecido pero sí hizo su gran esfuerzo y ya nos tiene acostumbrados de que nada más ganen dos las pruebas de líderes y pues ya, ya está acostumbrado. Suscríbete y comparte, dale like, nos veremos en un próximo video con más contenido, chao, chao.